Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de la familia Típical, un placer poder saludarlos y estar una vez más con todas y todos ustedes. El artículo que preparé esta semana se titula ¿Cuándo te traiciona el subconsciente? Espero sea de su agrado. Este artículo tiene que ver con lo que dijo la candidata Titina Sheinbaum, también conocida como Claudia, la semana pasada cuando realizó su apertura de campaña en la arenga que llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y donde ese discurso pasará a la historia no por su contenido ni mucho menos por las propuestas que Titina haya compartido con toda la gente de Morena, que por cierto, hay que decirlo, y también está plasmado en videos y en fotografías, esa plancha del Zócalo que estuvo colmada de seres humanos. Una vez más, como lo hace Morena y evidentemente Claudia Sheinbaum y sus aliados, de nueva cuenta, forzaron, obligaron a cientos de miles de mexicanas y mexicanos, la mayoría de ellas y de ellos trabajadores, colaboradores de administraciones públicas en los municipios y también en las entidades que gobierna Morena. Y fueron llevados o invitados, como usted lo quiera ver, a la fuerza, obligados con memorándums y con cartas que tuvieron que pedir los trabajadores a través de sus áreas de recursos humanos, donde les autorizaron a faltar uno o dos días, dependiendo de los lugares desde donde se desplazó la gente. Y que también pudimos ver en el Zócalo de la Ciudad de México, gente que llegó hasta con equipaje, con maletas, maletas que por supuesto traían para poder cambiarse y sobre todo pernoctar muchos de ellos un día antes del famoso discurso de Claudia Titina Sheinbaum. Pero todos lo escuchamos, absolutamente todos los mexicanos, hombres y mujeres, lo que dijo Titina en su Arenga en su Arenga en el Zócalo, que había dos opciones, dos opas, si usted me lo permite, donde los mexicanos teníamos que escoger una porque siguiera la corrupción, la corrupción, que continuara la corrupción o bien un nuevo modelo encarnado evidentemente por la oposición que comanda Xochitl Galvez. Titina sabe perfectamente, como lo saben todos los morenistas y qué decir de los funcionarios públicos federales. Desde el más alto rango hasta los más bajos niveles del gobierno federal, la enorme corrupción que ha habido en esta administración desde que llegó López Obrador y todos sus huestes. Apuestan, desde luego, a continuar seis años más en el poder. Pero, desde luego, que eso no va a suceder. Y bueno, finalmente, el subconsciente traicionó a Titina, pero ¿qué creen ustedes? Que otro personaje, igual de nefasto que Titina Sheinbaum, me refiero al gobernador de Veracruz, el día de ayer domingo, señaló prácticamente lo mismo, pero haciendo referencia a los bodoques de los hijos del presidente. Perdón, dice el gobernador, me refiero a los bodoques hijos del exgobernador Yunes. Como podrán ver ustedes, está totalmente permeado en la conciencia o en el subconsciente de todos los políticos de Morena lo que han hecho con este país, que lo han atascado de más y más corrupción. Pero aquí lo más importante, desde luego, es lo que usted, señora y señor, jóvenes, sabemos y estamos conscientes que ha creado Morena en estos cinco años con tres meses de gobierno. Un gobierno que lo han despedazado, que lo han destazado y que la corrupción galopa de manera impresionante y que no podemos permitir de ninguna manera que exista un nuevo gobierno hermano emanado de Morena. Sería verdaderamente impensable, sería, desde luego, transitar ya de verdad a la dictadura en este país. Yo los invito a todas y a todos ustedes que no lo permitamos de ninguna manera. Un saludo y gusto en poder estar nuevamente con ustedes una semana más. Hasta luego.